De los gurús de Chau por ahí dice más o menos Mi grupo son los tucanes Mi bailador y mi caballo Mi escuadra una 38 Y mi trocona el del año Mi novia trae pelo negro Y mi señora castaño En el cielo están los demonios Conmigo y con mi cuñado Me gustan las cosas buenas No sé todo lo más o menos A mí nadie me repela ¿Por qué no nos entendemos Cuando mi pistola truena? Es porque ya estuvo bueno Conmigo nadie se enreda Porque en caliente lo arreglo Soy muy especial mi gente Si no lo sabían ya saben Me gusta que me respeten Soy jefe no principiante Me gusta gastar y me quiten Más cuando ando enamorado Arreglo cualquier pendiente Tendencia chico, mediano, grande Me gusta cumplir mi antojo Para eso trabajo tanto Generaré bien y mil negocios Derrocho de vez en cuando Soy hombre muy generoso Más cuando ando enamorado Es la vida que conozco Y en la que vivo gozando Soy hombre muy cuidadoso Nunca pierdo mi sentido No me gusta andar muy loco Tampoco estar aburrido Disfruto de ir al boroto Estando muy bien servido Son lujos de poderoso Mejor he dicho Lujos míos Pa' qué manejaré borracho Si puedo volar fumando El cierto no tiene caso Para qué andará arriesgando Mejor prendo mi tabaco Para irme tranquilizando A mí me apodan el chavo Y soy el yerno del mayo